Ya iniciaron los clubes de lectura de Centroamérica Cuenta para este año 2018. La primera edición está dedicada a Los Living, la novela del argentino Martín Caparrós. Y para conversar sobre esta interesante iniciativa cultural se encuentra con nosotros Ethelvina Sánchez de Crea Comunicaciones y Centroamérica Cuenta. Ethel, muchas gracias por acompañarnos. A vos por el espacio. Primero que nada, contame por qué decidieron escoger este libro particular de Caparrós para iniciar los clubes de lectura. Bueno, aparte que de hecho es una obra ganadora del premio real de, como te comentaba anteriormente, nosotros también estamos interesados en que haya una circulación de libros, entonces trabajamos de acuerdo a la cantidad de ejemplares que existen en Nicaragua. Y pues creo que ese es uno de los objetivos también de Centroamérica Cuenta, pues que la gente pueda encontrar obras de los participantes que vienen y además que se puedan mover dentro de todo de la comunidad de lectores. ¿Caparrós vendrá entonces a la edición de Centroamérica Cuenta del 2018? Sí, por primera vez Martín Caparrós va a estar participando en Centroamérica Cuenta. Y de hecho, pues creo que es una de las primeras visitas que haría a Nicaragua. ¿Cómo funciona el acceso de las personas a los clubes de lectura? ¿Qué deben hacer en este momento si quieren participar? Pues es súper fácil, quien esté interesado, escribe a info.centroamericacuenta.com básicamente para guardar un cupo porque debido a la cantidad de ejemplares nosotros tratamos de que sean de 10 a 12 personas y bueno, comprar el libro y estar pendiente de cuál es la primera cantidad de páginas que se tienen que leer de acuerdo a las sesiones que vamos a tener. ¿Cuántas sesiones se dedicarán entonces a los living? En este caso los living comienzan el jueves 18 de enero, vamos a hacer tres sesiones por la extensión del libro, entonces quienes estén interesados pueden ir a buscar el libro al literato a la tienda principal en Los Robles y leen los primeros cuatro capítulos. Nos encontraríamos jueves 18 de enero. ¿Cómo funciona la dinámica de los clubes de lectura? A finales del año pasado conversamos sobre la primera edición que fue dedicada a una novela de Ángeles Mastretas. ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes? Pues fue, digamos que el primer club es siempre una prueba de error porque estamos claros de que aunque hay interés también tienes que buscar el libro, pues tienes que tener el tiempo, pero fue una experiencia bastante enriquecedora porque curiosamente había muchas mujeres lectoras también pues porque la autora creo que atrae bastante a ese público, pero sí fue bonito porque la gente llegaba puntual a las seis de la tarde, había leído la cantidad que nosotros le habíamos sugerido, entonces creo que eso definitivamente es motivador para el equipo de Centro América Cuenta y también para los propósitos del festival, porque eso es lo que queremos, pues que la gente vaya conociendo, esté leyendo y entre más personas se vayan uniendo, pues más personas se van a acercar en mayo. Entonces la única, digamos, condición para entrar en la dinámica es inscribirse y además comprar el libro, ¿no hay ningún costo extra asociado? No, no hay ningún costo más el costo que tiene el libro. ¿Qué otros libros tienen en la mira para las próximas ediciones del Club de Lectura? Bueno, ahorita en enero es Los Living de Martín Caparró y en febrero vamos a tener de Miguel Hueso Mixo, perdón, un escritor salvadoreño, vamos a tener La Casa de Moravia, que precisamente lo presentó en Centro América Cuenta 2017. También vamos a tener de Carla Gelfenbein, que es una escritora chilena, contigo en la distancia, que de hecho ganó premio Alfaguara 2015. Eso quiere decir que las personas que participen en estos clubes no solo podrán, digamos, compartir sus experiencias leyendo estos libros con otros lectores, sino que también eventualmente en Centro América Cuenta podrán alternar con los autores. Sí, definitivamente. La idea es que se vayan familiarizando no solamente con la trayectoria de los escritores, sino también con las obras, porque muchas de ellas tienen que ver bastante con perspectivas personales de ellos. Entonces, digamos que en los clubes que vamos a tener de acá a abril, vamos a también hacer el intento de que los lectores puedan mandar preguntas, hacer comentarios sobre las mismas obras. ¿Cómo cambia la experiencia de un lector a la hora de participar en estas dinámicas grupales? ¿Qué tan diferente es de leer uno en solitario, digamos? Fíjate que en base a la experiencia de noviembre con el libro de Ángeles Mastretta, que era un libro de hecho con un enfoque personal de Ángeles, fue interesante porque también, a pesar de que muchas de las personas son desconocidas, uno también va compartiendo detalles de la vida, del día a día. Entonces, creo que no solamente sirve como un encuentro entre lectores, sino como un encuentro personal entre conocidos y amigos, aunque nunca lo hayas visto en tu vida. Entonces, creo que eso es bastante bueno, porque creo que es algo que nos hace falta, al menos en muchos lugares. Es decir, tener un espacio en el que podas no solamente hablar de cultura, de literatura, sino también podas hablar del día a día. ¿Existe algún parámetro de edad, de experiencia o preparación académica para participar en los clubes? Realmente no. Pues, nosotros hemos tenido estudiantes universitarios, personas que trabajan de ocho a cinco, que son adultos, que son jóvenes. Entonces, creo que de acuerdo a la sinopsis y a las tramas de las novelas, cada quien tiene su propia perspectiva y su propio enfoque. Entonces, lo único que esperaríamos es de que la gente no solamente se una a los clubes, sino también que en un futuro puedan surgir otras iniciativas y que puedan hacernos otras propuestas. ¿Quién dirigirá las discusiones del club de lectura dedicado a Los Living? En este caso, va a ser Alejandro Belli, que es artista y ha estado en iniciativas como la Spirespora, porque te adelanto que Los Living también tiene, aparte de un enfoque sobre la política argentina y la historia argentina, es una crítica de arte contemporáneo. Entonces, en ese caso... Y Alejandro es un artista plástico. Exactamente. Y creemos que cada libro tiene que ser moderado por una persona que esté en ese contexto. Pues en el caso de Ángeles Mastretta, el libro fue moderado por Marta Clarice Hernández, quien es cineasta, y en el caso de Los Living, Martín Caparro va a ser Alejandro Belli. ¿Dónde tendrán lugar las sesiones? La primera sesión va a ser el literato. Las tres sesiones van a ser el literato, de hecho, comenzando el jueves 18, luego el 25 y el primero de febrero. Todos jueves. Solo para recapitular, Ethel, ¿a dónde tiene que escribir la gente para inscribirse y cuál es el plazo de tiempo para hacerlo? Pueden hacerlo a info.centroamericacuenta.com. Igual la información está en todas nuestras redes sociales, pero con más detalles les podemos dar a través de ese correo. Muchas gracias, Ethelvina Sánchez de Centroamérica Cuenta y Crea Comunicaciones. Y ya saben, entonces, todavía están a tiempo para inscribirse en el club de lectura de la novela Los Living del argentino Martín Caparro. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!